¡Hola Pecositas! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vale, antes de empezar con este episodio, el cual os comento que ya me preparaba justamente para editarlo, ya estoy aquí sentada frente a mi escritorio, pero he leído un comentario y me alegro mucho de haberlo hecho. De otra manera, me hubiera sentido realmente mal de haberlo dejado para después. Vale, justamente ahora, en cuanto termine de registrar este audio, empezaré a editar el vídeo. Así es que, en teoría, ahora son las 11 menos 5. No sé si lograré publicarlo antes de medianoche, Pecositas, pero si no es así, vale, será el domingo, un día más. Como sea, os comento esto porque mi muy querida Pecosita, Karina Quintero, cumplió años el 3 de mayo y no quería perder la ocasión de felicitarla, aunque sea un día después o dos. Querida amiga Karina, espero que te lo hayas pasado muy bien en compañía de tus seres queridos. Deseo que este año nuevo para ti sea un año más de felicidad, amor y serenidad. Que puedas realizar tus sueños y que goces de perfecta salud para seguir disfrutando 100 3 de mayo más en un futuro brillante para ti, querida amiga. Te mando un fuerte abrazo, Karina, de veras, y que una enorme sonrisa siempre ilumine tu hermoso rostro, querida. Y vale, Pecositas, no os hago esperar más, que ya os hago sufrir demasiado, el cual os pido una sentida disculpa de verdad, Pecositas, y agradezco infinitamente vuestra paciencia, realmente, tanta. Y vale, sin más, empecemos con este nuevo capítulo. ¡Chao! La fuerza del destino, capítulo 6, escrito por Aricam. La primera noche juntos, sin más miedos ni arrepentimientos, una noche en la que todo puede pasar, fundirse en la perfección del amor más puro, o languidecer en una espera que tiene el sabor acre y desconcertante de la renuncia, pero que alimenta el deseo como una cascada en un río. Sus manos acarician su rostro, se posan sobre esas pecas tan queridas, mueven un mechón rebelde, los ojos se fijan en otros ojos, su cuerpo se vuelve ligero, como es ligero el cuerpo que yace debajo de él. Las últimas prendas luchan por ser desechadas, porque las ganas de disfrutar cada momento son tan grandes, que todo debe tener su tiempo. Pero de repente, un destello en sus ojos, y luego una mirada en blanco, y él se detiene. —¿Qué pasa? —Él le susurra. —Un momento más, y aquí la respuesta. —No he cambiado de opinión sobre nosotros, es solo que… simplemente me parece bien esperar a que Susana despierte del coma. —¡Su tarzán! ¡Su dulce y altruista pecosa! —Está bien. Él le sonríe. Ella no entiende lo significativo que es cada momento que pasan juntos, y él quiere que ella se sienta segura y desee todo lo que hace con él. Se levanta y se vuelve a poner la camisa. Se da vuelta mientras se la vuelve a botonar, sabiendo que a ella le daría vergüenza que la viera desnuda, y espera a que se tranquilice. —Hiré un momento a los establos. Comprobaré que todo esté bien. Afuera, el aire era fresco, ya era de noche, y encogiéndose de hombros, realiza su habitual patrullaje por los establos, como hacía cada vez que se refugiaba en esa casa. Al regresar, ve que ella también tiene frío. Se dirige a la estantería, coge el whisky en la elegante botella de vidrio que le regaló el director de la Royal Opera House de Londres, y sirve un poco en un vaso. Coge una manta y cubre sus piernas. Se sienta a su lado, la rodea con sus brazos y la acerca el vaso a sus labios. Candy vuelve su Siris Esmeralda hacia él, con el asombro de quien recibe un regalo inesperado, y el abandono confiado de quien, por una vez, permite que otro cuide de su persona. El silencio habla y lo dejan hablar. No notan el paso del tiempo, pero pasa inexorablemente, y trae consigo a Morfeo, quien envuelve delicadamente ese abrazo. Es tarde en la mañana, y un descarado rayo de sol atraviesa el gran ventanal para posarse en esos rostros relajados. Terence es el primero en despertar, y con sus primeros movimientos de ese día, también despierta Candy. Le da un beso en la frente y la acomoda mejor en el sofá, mientras dice que preparará el café. Ella se frota los ojos y le ve alejarse, alto y fuerte, hacia el otro rincón de la habitación. Es una casa muy bonita y acogedora, pero no demasiado grande, y es que fue construida para ser un refugio. Un refugio de los problemas y penurias de la vida. Desde lejos, escucha su voz potente y alegre diciendo, Cuando estemos casados, bueno, tendré que hacerlo algún día. Y se ríe. En nuestra casa se beberá solo té por las mañanas, pero apuesto que a ti te gusta el café, y yo soy un anfitrión muy atento. Candy sabe que él se está burlando de ella una vez más. Pasan unos cuantos minutos para que el café esté listo y ya el aroma envolvente llena cada rincón de ese salón. Le entrega una taza humeante y beben de nuevo en silencio. Ella le está secretamente agradecida por no haber insistido la noche anterior y por permanecer a la mañana siguiente, como siempre, sarcástico, sereno y dulce. De repente, suena la campanilla. ¿Quién podría ser? ¿Quién sabe que estamos aquí? Es el pensamiento inevitable que pasa por la mente de ambos. Terence se levanta de un salto, enfadado porque alguien haya podido descubrir su refugio. Enfadado porque alguien se permitió interrumpirlos. Abrió la puerta con el ceño fruncido y perdiendo repentinamente todos los buenos modales. ¿Eva Woods? ¿Qué está haciendo aquí? ¿No me dejas entrar? ¿Sabes que no se hace esperar a una dama en la puerta? Cualquier cosa sería mejor que su sonrisa soberbia en ese momento. Que diga lo que quiera y que se marche. Eva entra y se balancea llamativamente. Las plumas de su vistoso sombrero se mueven mientras se dirige hacia el centro de la habitación para colocar sobre la mesa los guantes color ciclamen que se ha ido quitando lentamente dedo a dedo. Su cabello de leona está forzado dentro de ese sombrero, pero listo para salir como las garras de su personalidad. ¡Qué exquisito aroma café! ¿No me ofreces una taza? Si lo hubiera sabido, habría traído unos croissants calientes para que pudiéramos desayunar, además de charlar como buenos amigos. Es una pena que no seamos amigos, ni malos, ni mucho menos buenos. Afirmó Terence, canalizando en esa frase toda su oposición a esa visita inesperada, mientras miraba a Candy mortificado e incómodo. Conocía superficialmente a Eva Wood. Se la habían presentado y sabía que era hermana de Susana. Circunstancia que predisponía muy mal a la opinión que Terence podría tener hacia la chica. ¡Pero qué tono! Entonces es cierto lo que dicen, que eres un tipo gruñón y que no es fácil estar cerca de ti. A menos que tengas un sentimiento especial por quienes tienen la suerte de conocerte. Y me imagino que esa chica es una de esas personas afortunadas que pueden presumir de recibir tu atención. Esa chica, como la llamas, es mi prometida. Su nombre es Candice Andrew y nos casaremos pronto. ¡Qué bien! Estoy muy feliz. Es tan lindo ver que el amor triunfa. ¿Quién sabe lo que pensaría Susana? ¿Sabes? Anoche se despertó del coma. Terence se puso tenso. ¿Cómo se atrevía esa intrusa a entrar en su casa para defender la causa de su hermana? Solo porque no quería darle a Candy una mala imagen de sí mismo, de lo contrario, la habría echado de esa casa inmediatamente. Y de una manera no precisamente amable. ¡Oh, calma! No estoy aquí para hacerle publicidad a mi hermana, si eso es lo que crees. O al menos no vine a darle una buena publicidad a mi hermana. He venido para revelarte algunos de los secretos de Susana que no conoces. Te mostraré la verdadera Susana. ¿Lo creas o no? Estoy muy feliz de que te vayas a casar con esta chica. La noche que había pasado con ese mediocre Ken Marshall había inquietado bastante a Eva Outh, ya que estaba convencida de que podía reconocer a los verdaderos hombres de los patéticos a primera vista. Pero Ken Marshall, lamentablemente, pertenecía a la categoría de los hombres que venden fuego y son solo humo. Incluso la cortesana más experimentada habría caído en la trampa. Sin embargo, nunca olvidaría que aquel insignificante hombrecito marcaría otro punto de inflexión en su vida. Aunque incluso había olvidado su nombre. Tanto así que tuvo que preguntárselo a alguien más. Y para demostrarse a sí misma que era la misma zorra astuta de siempre, aceptó la invitación de Matt Grison, el apuesto hombre que había conocido en el hospital, quien se volvió aún más atractivo cuando supo de su patrimonio. Al principio se había dado aires de difícil para darse a desear lo suficiente, pero luego cedió durante la cena y también después de la cena. Así se enteró, después del cigarrillo que invariablemente él encendía después de cada relación, que Matt y Susana habían estado confabulados durante algún tiempo para impedir que Terence Graham y su ex casi novia Candice Andrew volvieran a estar juntos. Habían conspirado, pero desafortunadamente las cosas les habían salido mal. Susana había caído en coma y Candice y Terence ahora estaban más unidos que nunca. Matt no había sabido qué pensar cuando fue a por Candice Andrew esa mañana para llevarla a Long Island, como habían acordado y no la había encontrado. Y cuando de todos modos fue a la casa que había alquilado en ese barrio, lo recibió una enorme sorpresa cuando vio a aquella pareja tan unida en la playa. Y quién sabe qué pasión habrían consumido en aquella cabaña. ¿Pero quién era él? ¿Un tonto? ¿Uno que se conformaría con las obras de una mujer enamorada de otro? ¿Alguien que tendría que vivir angustiado ante cada silencio de su futura esposa, ante el mero pensamiento de que ella estuviera pensando en el otro en cada momento? Cuando conspiró con Susana, no había visto las cosas desde esa perspectiva. Había pensado que el problema era simplemente separarlos y crear entre el rival y la mujer a la que él cortejaba, esa distancia que luego la induciría a dejarse llevar y a confiar en él. ¿Quién sabría consolarla? Pero había comprendido a costa suya que el vínculo afectivo y sentimental que unía a la que debió haberse convertido en su esposa y aquel actor Sucho no se disolvería tan fácilmente. En cuanto a Eva, las cosas habían ido más o menos de la misma manera. Había renunciado al apuesto actor desde que hizo averiguaciones y conoció poco a poco la desafortunada historia de aquellos dos amantes, obligados a separarse por culpa de Susana. Había reconstruido la historia escuchando algunas charlas en la velada organizada por Abner con motivo del magistral arrebato de Susana. Y había sabido más detalles gracias a Ken Marshall, y luego cuando ella había interpretado el papel de la hermana cariñosa en el hospital. Ahí, la madre, profundamente entristecida por la suerte de su hija predilecta, no había parado de contar, en una charla desenfrenada, cada pequeño detalle de aquel triángulo amoroso nacido cinco años antes y que había visto a uno de los tres protagonistas derrotado por un tiempo, el más débil de ellos, quien luego se volvió más seguro y mordaz que nunca cuando Terence cogió el asunto en sus propias manos y decidió recuperar su amor. La vida le había enseñado a ser concreta y a no desperdiciar sus energías. Así que, de repente, comprendió que era una pérdida de tiempo centrar su atención en Terence Graham, un hombre que ya tenía una relación sentimental, cuando en lugar de eso debería concentrar su atención en un chico un poco más asequible, un tipo como Matt Grison. Incluso si hubiera logrado arrebatarle una noche de pasión al apuesto Graham, lo que parecía muy difícil, él nunca sería realmente suyo, y si por alguna extraña razón su madre, la señora Marlowe y Susana pudieran seguir sosteniendo a Candy y a Terence por el cuello, Susana seguiría teniendo a Terence y Candy a Matt. ¿Qué beneficio le reportaría a ella, Eva Wood, la ambiciosa y felina Eva Wood? Habría tenido que volver a Los Ángeles con un puñado de moscas en las manos. En cambio, el destino había puesto en su camino a Matt Grison, el descendiente de una familia rica y poderosa, recién salido de una amarga decepción y equipado con un ego gigantesco que necesitaba ser halagado. Un verdadero bastardo, pero también un hombre de verdad. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Terence Graham se quedara con la mujer de su vida, Candy. Y Susana, entonces, sí que recibiría su merecido. Susana, que de una forma u otra nunca había pagado por lo que había hecho en los últimos años. Ya se había acabado su poder de tener todo bajo control, de manipular a los demás, solo porque una madre demasiado complaciente siempre la había satisfizo, siempre dándole ventaja y usando extrema indulgencia, como aquella vez. Aquella vez en la que, aún adolescentes, habían pasado por esa terrible etapa, durante la cual, algunos días era incluso demasiado si lograban sentarse a la mesa un par de veces al día. Su padre ya las había abandonado y la vida para tres mujeres solteras era un desafío diario. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, ordenando la habitación que compartía con su hermana, encontró más de 200 dólares debajo del colchón de Susana? Susana. Los había acumulado ahorrando gastos en el periodo anterior a su grave crisis económica y haciendo pequeños trabajos para la vecina anciana. Pero ella nunca se había molestado en sacarlos para ayudar a su madre y a su hermana. Eva había llamado a su madre. ¿Y qué es lo que ésta había hecho? Se había limitado a mirar a Susana con más arrepentimiento que con ira. La había sorprendido, sí, pero ni un insulto, ni un grito, ni un castigo. Esos, claro, le tocaban a ella, por mucho menos, la hermana mayor, que siempre tenía que ser perfecta. Pero desde que se separaron, las cosas habían empezado a irle bien a ella, a Eva, y no tanto a su hermana. No fue casualidad que aceptara la corte de Ken Marshall. Ella quería ser la última de las dos en usarlo a él y a su cuerpo, queriendo de alguna manera pagarle a su hermana por el mal que le había hecho antes al mirar dulcemente a su novio. Ese habría sido el aperitivo antes del plato principal representado por Terence Graham. Su mayor satisfacción, sin embargo, fue darse cuenta de que el hombre de cabello oscuro y ojos magnéticos, Ken, no era en realidad lo que parecía, y analizándolo todo, resultó que Susana siempre había tenido muy mala suerte con los hombres, a excepción, claro, del chico que había logrado arrebatarle. Y Ken, la noche después de la fiesta de Abner, en el delirio de su borrachera mortal, le había confesado todavía lleno de odio y envidia hacia Graham, que había intentado matarle, pero que en su lugar había lastimado a Susana. Pobre Susana, casi sintió lástima por ella, perder una pierna por culpa del tipo que la había dejado embarazada. Ese era el secreto de Susana que había descubierto por casualidad. Mientras coqueteaba con el novio de Eva, Susana también había empezado a salir con Ken Marshall, un joven que ya había enfrentado un cierto número de audiciones insípidas en la Stratford. Según Robert Hathaway, no tenía madera de actor dramático, tal vez de comediante, pero Ken había insistido mucho, afirmando que podía trabajar de portero, técnico de iluminación o cualquier otra cosa, con tal de aprender los secretos del oficio. Al final, había sido aceptado en la duodécima audición. Su actuación había mejorado considerablemente, aunque no hasta el punto de igualar a los grandes actores de la compañía. Mientras tanto, Susana, temiendo que si Ken hubiera empezado a trabajar ahí, aunque fuese como un simple portero, contaría a la gente que tenía una aventura con la hermana de Eva, quien ya trabajaba en la compañía, y temiendo que Eva contribuyera a hablar mal de ella, se había presentado en la Stratford y había superado varias pruebas hasta que la contrataron. Eva se había enterado del embarazo de su hermana acudiendo al médico de familia, fingiendo estar preocupada por las dolencias que aquejaban a Susana desde hacía un tiempo, y el Dr. McMahon le había revelado que su hermana estaba en estado interesante. Naturalmente, no había sido Aarón quien la había dejado embarazada, el joven que Susana le había robado, porque en un momento de sinceridad, el chico le había confesado que Susana nunca le había dado ni un beso, habiendo preferido burlarse de él. Por eliminación, solo podría haber sido él, Ken Marshall, el chico que Susana frecuentaba en secreto, sin saber que Eva tenía los ojos y la curiosidad de un gato. Al final, el embarazo no llegó a término y Susana había sufrido un aborto espontáneo. Algún tiempo después, Terence se había unido a la compañía y Susana había empezado a mirarlo también, pero esta vez se había enamorado seriamente. Ahora Eva tenía la oportunidad de poner fin a la cosa de su hermana, hablando abiertamente con Terence, contándole esto y otras cosas poco halagadoras sobre ella, para que quedara claro lo egoísta y falsa que siempre había sido, invitándolo a nunca acceder más al chantaje psicológico de su hermana y su madre. Y bueno, si había algún beneficio para ella, ¿qué daño había? Entre ella y su hermana, al final, la perdedora sería su odiada, muy odiada hermana, mientras que para la mayor de las Marlowe, se vislumbraba un futuro brillante. No hizo falta mucho para convencer a Matt Grison de que lo dejara todo y se marchara. Matt había asistido a los colegios y universidades más prestigiosas de Massachusetts, obteniendo siempre las mejores notas, y desde hacía algún tiempo había empezado a observar el trabajo de su padre en la gestión del negocio familiar. Pero esta incursión en el mundo del entretenimiento, aunque como simple espectador, y además el fracaso de sus objetivos hacia Candy Sandru, le habían hecho comprender que en realidad siempre había vivido la vida de otra persona y que nunca había tenido carta blanca para nada. Se había sentido obligado entre su pasado como estudiante e hijo modelo y su futuro como esposo, padre y médico modelo. Ya todo estaba escrito para él. Ahora, esta atractiva leona le proponía a seguirla a los ángeles, ofreciéndole perspectivas de libertad y entretenimiento. Y él entendió que podía ser la oportunidad de su vida. Había pasado las dos últimas noches con ella y le había parecido fascinante porque, a pesar de que ella se había entregado a él, había logrado mantener hábilmente cierta aura de misterio que le hacía querer conocerla mejor. Pasaría unos años alejado de su familia y luego regresaría como el hijo pródigo para tomar posesión de lo que le correspondía, reduciendo el tiempo que le ocupaba como médico para atender las actividades de su padre y casándose con otra chica noble de buena familia. Su padre lo recibiría como si nada. Por suerte, para él, Matt era hijo único y su padre se preocupaba como pocos por la sangre, diciéndole constantemente que el rubí que llevaba en su gordo dedo meñique era como una gota de sangre de los Grison que inexorablemente se transmitiría de generación en generación. El único antagonista era un primo de solo ocho años. No poseía el mismo valor de la relación padre e hijo por razones obvias y, por lo tanto, debía ser automáticamente excluido. Pensó por un momento en la pieza de Verdi que había oído en la fiesta de Abner y en cómo se había concentrado en el título. Se le ocurrió que muchas veces el destino no es lo que esperamos y basta con mover un pequeño peón en el tablero de la vida para que el juego cambie por completo. Él sonrió ante la idea. Mientras se ataba la corbata y Eva, sentada en el tocador de su dormitorio, le daba los últimos toques a su cabello y maquillaje. Poco antes, Matt le había explicado cómo llegar a la cabaña de Terence Graham en Long Island y cuando él le preguntó qué pretendía hacer, ella respondió riéndose. Tengo una cuenta pendiente con él y serías un tonto al ponerte celoso. Matt pensó que Candy estaba con Terence y esto le tranquilizó respecto a Eva, pero en realidad estaba más centrado en su futuro que en su presente. Pasaré un tiempo con esta hermosa mujer. Me divertiré y luego regresaré con mi padre. Tomaré posesión de su riqueza y tendré un hermoso matrimonio. Pensó él. Fue fácil atrapar a este tipo. Si cree que me va a dejar después de un tiempo, está muy equivocado. Estará escrito Grison en mi certificado de matrimonio. Pensó ella. La historia daría la razón a uno de los dos, pero aún no había decidido a cuál. Antes de besarla para despedirse hasta más tarde, cuando cogerían el tren a Baltimore, la primera etapa de una nueva vida juntos, él la rodeó de la cintura con sus brazos y le dijo. No sé lo que nos espera, pero de una cosa estoy seguro, que te deseo, Eva, a pesar de ti y de mí, y a pesar del estúpido mundo que se derrumba a nuestro alrededor. Te deseo, porque somos iguales, ambos sinvergüenzas, egoístas y astutos, pero capaces de mirar las cosas a la cara y llamarlas por su nombre. Y eso es todo, afirmó finalmente Eva, dejando a un lado la taza de café que ya se había enfriado, de la cual había vivido lo justo para aumentar el suspenso en los momentos más interesantes de su historia. Ahora me tengo que ir. Tengo que tomar un tren al mediodía. Espero que aproveches lo que te he dicho. Terence pensó que nunca había necesitado esa historia, pero miró a Candy como para pedirle que tuviera en cuenta las palabras de Eva en un futuro y que nunca más tuviera arrepentimientos sobre la justicia de su felicidad. Continuará. Gracias. 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 Gracias.